Música Es un apoyo para el despechado de los niños, pero si maestra, le digo, este año no va a ser posible, fue el año pasado, de hecho, el antepasado, el hospital es el año antepasado, le digo, este año no va a ser posible, pero en el siguiente, cuente conmigo de que lo vamos a realizar. Y se me quedó viendo así como que, será cierto, será verdad, porque así ya, a lo mejor ya haya escuchado muchas risas, ¿no? Le digo, será verdad, le digo, maestra, le digo, le doy mi palabra, que lo vamos a realizar. Y tal, y bueno, cuando se dio el banderazo, pues ya como que le empezó a creer, tantito como que empezó a creer, tantito más. Y el día de hoy, me da mucho gusto, maestra, porque ella ha sido la gestora, a nombre de todos los niños y niñas de este jardín de niños, de aquí de Playa de Chachalacas, y en nombre también de los padres de familia, de las madres y los padres de familia. Le comenté, le dije, maestra, ahora sí ya, compromiso cumplido, ahora sí cree, ahora sí creo. Entonces, a mí me da mucho gusto y mucha satisfacción, y en nombre del cabildo, de la síndica, de la regidora primera, del segundo y de mi regidor trasero. Desde el principio que empezamos a caminar, dijimos que íbamos a repartir el presupuesto entre las 21 comunidades, y eso el día de hoy lo estamos cumpliendo a cabalidad. Dos y tres, por la grandeza de nuestra gente, por la grandeza de este municipio de Curso de Barbán, por la grandeza de la comunidad de Chachalacas, por la grandeza de este jardín de niños, Dora Herrera de Pelayo. Gracias, gracias por permitirnos servirles en la presente administración municipal. Seguiremos, seguiremos. Claro que sí, muy agradecidos por la obra, la verdad sí era muy necesario, porque, bueno, los niños no tenían el espacio correcto para hacer las actividades al aire libre, sin estarse asoleando, o por cuestiones climatológicas de la lluvia y los vientos. Entonces, la verdad, estamos muy agradecidas con el municipio por apoyarnos en esta obra. Pues realmente no salíamos a las actividades al aire libre, o teníamos que pedir prestado, por ejemplo, el domo de la comunidad. Entonces, sí, pues era trasladarlos con algún riesgo de que fuera a pasar alguna situación. Entonces, por eso mejor a veces evitábamos ese tipo de situaciones y teníamos que quedarnos en nuestros salones con las actividades muy pequeñas, muy reducidas. La verdad, es el apoyo que da el municipio. Y qué bueno que voltee a ver a las escuelas, porque a veces ciertos gobiernos o periodos no nos voltean a ver. Y la verdad, es muy gratificante quitarles el peso a los padres de estarles pidiendo constantemente alguna cooperación o algún material. Y entonces, gracias al municipio y a todo el personal que trabaja ahí, para que apoyen a las escuelas y sea menor la carga hacia los padres de familia. Pues agradecerle el apoyo, que nos haya volteado a ver, que cumplió la palabra. Me dijo, sí, maestra, en tal fecha yo le voy a hacer la visita y vamos a checar. Y así fue, hicieron visita personalmente y bueno, nos dio el apoyo, me aseguró que sí se iba a hacer. Y pues bueno, aquí tenemos el gran domo, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos con usted y con todo el personal. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 La Varda. ¿Ya se fueron? La Varda. El año pasado. Pues mire qué bueno que las madres de familia del anterior ciclo escolar se preocuparon por los niños se preocuparon por sus hijos en ese entonces y hoy se preocuparon también de manera colateral digamos así por los por los de ustedes y bueno nosotros vamos a seguir trabajando en el municipio de Úxelo Galván en todas las comunidades porque es un compromiso que hicimos cuando caminamos en las comunidades de darle a cada una de las comunidades obra pública de repartir el presupuesto como habíamos como lo dice ahí nuestro proyecto de trabajo ahí en los que aún conservan si es que lo conservan el dítico ya estamos próximos a cumplir todas las metas todos los compromisos que hicimos en campaña los tenemos ya a un 85% más o menos de todos los compromisos todas las acciones que en su momento se especificaron ahí se están realizando el día de hoy en el municipio de Úxelo Galván y a mí me da mucho gusto el poder aterrizar esta pequeña obra pero muy significativa porque lo dije hace ratito ya no se van a salir los niños ya no estamos ahí que pase un carro que pase una moto que pase alguien mal intencionado y pudieron correr ese peligro nuestros hijos y bueno a mí me da mucha satisfacción el poder el día de brindar tener un municipio mejor tener un municipio para nuestros hijos brindarles esa seguridad y bueno yo me entero sus órdenes como presidente municipal pero más que el presidente municipal como su amigo no es la única obra que vamos a hacer yo espero regresar y seguir estando aquí con ustedes de todo corazón muchas felicidades y que este aplauso sea para los niños que hoy van a hacer la barba y pues ya teníamos el plan de hacer la barda pero pues gracias a dios y al presidente y a las obras que está realizando nos tocó la suerte de que nos bardear al jardín de niños y mucho 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 estamos muy agradecidos con él porque pues es una inversión bastante fuerte que estábamos trabajando pero pues obvio no tan fácil se iba a lograr esta obra perfecto pues gracias al presidente por estar apoyando a todas las escuelas de todos los lugares porque pues si hay muchas escuelas que necesitan mucho apoyo y pues bendito dios que lo puede hacer pues muchas gracias a dergero por la obra que nos hiciste aquí en el jardín de niños estamos muy agradecidos y ojalá y dios te dio mucho mucha fuerza para que sigas apoyando a las escuelas gracias pues ya habían empezado la el trabajo de esta obra la obra de la barda de la escuela me sentí bastante contenta porque bueno ya nuestros niños y van a estar más seguros las instalaciones de la escuela también sí pues muy importante y muy agradecidos este que esté volteando a ver a las escuelas alcalde edgeros muchas gracias por apoyar la educación y 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